El Espíritu de la Vida Gana Vera, gana Vera, le quedó Monson, y dos tirados en fin de la búsqueda, Codazo, Codazo en la revista, déjase ir, porque la pelota tiene Chiqui, 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 le quedo, le quedo, le quedo, le quedo, le quedo por ahí, Monson, no buscaba Vera, atención, lo mataba a correr, al número 8 Vera, no marcan, el número 4, Ramosco, la tiene Vera, no marcan, tres marcas, sí, Vera, entra Darga, tira centro de zurda, centro de ahí, centro de ahí, punto de penal, le queda Toledo, Toledo, y pedían una mano, el pecho de Flechgenal, Flechgenal, Toca con Peralta, gana Vera Si yo que chiqui rota A veras, a veras, a veras, vamos a estar diciendo Veras, a veras, a veras Chiqui La abre bien a la izquierda, a veras Viene Vera, con la marca de ordenado Viene comparte, arranca a veras La presidión te voy a enseñar la pelota clase, voy a la recupera Viene Vera, me procede, te corte malta Dice, la metro que fuera El chiche, chiche para rodillas, rodillas Levanta bien para veras, no se la puedo llevar No, no, no Cinco, vivo, bueno, veras Arranca a veras, con la izquierda Viene Vera, entrega para el chiqui Viene chiqui por la marca de dos, falta sobre el chiqui Arranca Rodríguez, la mete al medio Para otra, viene Vera Círculo central, dásela por acá al chino Rodríguez, bien, entrega para la goleza a todo Bruno Rodríguez, la entrega, Ateyo se va a meter Al área, el centro del zurda, por atrás Viene Vera, la primera Viene Vera, la primera que toca en el Luciano Tiro del Sur Viene Vera, tira, viene al medio Vera Viene Vera Viene Vera Viene Vera Viene Vera Viene Vera Ave Fun When I've heard that sound, when your walls came down, I'm thinking about you When my skin goes up, when my breath comes cold, I'm thinking about you When I've heard that sound, when your walls come down, I'm thinking about you I'm thinking about you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!